bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenida a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los jueves les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante y hoy nos acompaña desde la bella isla de puerto rico johannes roselló johannes bienvenida muchas gracias marcela un honor estar aquí gracias por tenerme vamos a comenzar desde el principio cómo fue la experiencia de emigrar teniendo un trabajo y no esperar a llegar para buscar mira mi historia puede ser un poco diferente porque yo llegué a eeuu por o sea me mudé de puerto rico a georgia por un internship por una práctica mi carrera primero la empecé como trabajadora social y tal cual dices yo tenía un trabajo en ese momento yo era trabajadora social de un programa preescolar y entonces me pongo a estudiar a hacer una maestría en periodismo y surge esta oportunidad de venir a hacer un internship que eso es otra historia muy interesante porque fue en un viaje a atlanta yo voy a este viaje en atlanta voy a cnn a hacer el tour que hacen por las instalaciones de cnn y yo estaba estudiando mi maestría en ese momento y cuando yo paso por esos cristales y yo veo esa gente escribiendo y en esas computadoras y yo nada más pensaba dios mío yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí yo quiero estar ahí ese fue como mi oración mi deseo en ese momento y entonces estábamos con mi familia y mi hermana me dice mira pero pregunta cómo se puede venir a trabajar aquí que tienes que hacer y todo esto para hacerte el cuento corto pregunto en ese momento yo no me atrevía pero me moví a hacer la pregunta y una persona me habló de las prácticas en cnn y solicité y más o menos yo te diría que como seis meses después estaba haciendo mi práctica allí en realidad y fue fue así fue el atreverme a hacer una pregunta el pedirle a dios en ese momento o sea realmente fue como que un deseo desde mi corazón una oración desde mi corazón dios mío yo quiero estar aquí y fue la oración contestada y eso fue lo que realmente a mí me movió porque yo nunca pensé yo realmente no es como que tenía una necesidad de mudarme en ese momento para atlanta pero fue como un llamado en un momento yo te diría que me movió completamente me me trasladó de aquí donde estoy de puerto rico que estoy en la casa de mis padres atlanta fue realmente es que historias inspiradoras había que nos traías algo grande hoy no pudiste lograr seis meses sólo seis meses más adelante fueron unos poquitos meses después de que yo vine acá a hacer ese tour que estaba acá y así fue que yo entonces me mudé de aquí para para georgia esa fue la razón en qué desafíos tuviste que superar para destacarte en tu trabajo como pasante en cnn en español pues mira mira que uno de los desafíos fue el inglés porque aunque yo vivo en puerto rico y aquí se enseña inglés en las escuelas yo te diría que las últimas generaciones tienen una mejor un mejor aprendizaje del inglés que nosotros yo no yo aprendí inglés realmente allá yo no no estaba o sea mi inglés no era muy bueno y sigo luchando con él no te creas que perfecto pero te diría que ese es uno de los retos y me acuerdo que una vez me mandaron a hacer una entrevista en o sea una de las cosas que tuve que hacer fue una entrevista en inglés la primera que hice después entrevista en inglés pero fue la primera y yo me acuerdo que la persona del otro lado me dijo ponme a alguien o comunícame con alguien que hable inglés entonces fue bien vergonzoso pero pero fueron esas cosas que con el paso del tiempo se fueron puliendo y y luego entrevisté a muchísima gente en inglés en trabajos más adelante pero en ese momento si yo te diría que fue uno y obviamente pues acostumbrarme a un a un nuevo lugar pero yo creo que la manera es como se dieron las cosas que fue yo creo que como una petición a dios contestada que fue tan grande que como que me inyectó fe para mucho tiempo o sea porque esa experiencia realmente a mí me aumentó mi fe de una manera de que tú pides algo y se da de esa manera pues yo creo que eso de alguna manera me ayudó a pasar por diferentes desafíos en ese tiempo porque yo decía guau fue dios fue el que me trajo aquí sin lugar a dudas que te pondrías a tu historia como inmigrante yo te diría que que con dios todo es posible qué tan fácil se te ha hecho salir adelante como freelancer y no como un empleado fijo en una empresa bueno yo en los últimos años estado como freelancer con cnn buenos retos es que tú hoy día tienes un trabajo y mañana así el trabajo del freelancer no es un contratista independiente que mientras necesitan de tu trabajo pues lo tienes pero cuando bajan las horas que pasa en muchas ocasiones pues te quedas como que que voy a hacer y yo te diría que ese ha sido el desafío que hay que uno cuando uno cuando uno es un freelancer uno tiene que buscar otras y no sólo cuando uno es un freelancer cuando uno tiene un trabajo a tiempo completo en el que uno cree que está seguro siempre uno tiene que buscar y esa es una lección que he aprendido con el paso de los años y yo creo que la hemos aprendido muchos en medio de esta pandemia también que necesitamos siempre buscar algo algo más o sea desarrollar otros proyectos desarrollar otros recursos no quedarnos solamente con lo que nosotros hacemos y yo creo que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones o sea yo yo te diría que la escritura es uno de los los dones más grandes que yo tengo que ido desarrollando con el paso de los años es uno pero no es el único y yo creo que cada una de nosotras tenemos dones y tenemos que buscar explotarlo y tener algo algo secundario algo más con lo que nosotros podamos manejar y en estos momentos también de incertidumbre tener esa segunda opción que a veces se vuelve la primera hay personas que siguen desarrollando y luego eso se vuelve un negocio, se vuelve algo más grande Y hablando de dones que has desarrollado paralelamente sabemos que eres apasionada del mundo de las compras de segunda mano ¿Cómo encontraste esa pasión? Yo te diría que fue alguien, mi hermana creo que fue que me recomendó visitar estas tiendas una vez y empecé a ir y la verdad es que todas las cosas que se encuentran en estas tiendas y a los precios que se encuentran pues es maravilloso y yo soy muy buscadora de tesoros entonces me parece súper divertido hay quien verdad no le gusta, le gusta ir a las tiendas y encontrar verás rápido lo que están buscando a mí me gusta un poco esa aventura de encontrar tesoros entonces fue así y así he decorado parte de mi casa con cosas mucho más económicas así he comprado mucha de la ropa que yo tengo es ropa de segunda mano entonces yo creo que es una alternativa que a veces en nuestros países no necesariamente la tenemos o no necesariamente está bien vista o sea hay como que ciertas ideas equivocadas o de que las tiendas de segunda mano que lo que tienen es basura o cualquier cosa así y yo creo que la gente se debe dar la oportunidad de ir a estas tiendas y ver lo que puede encontrar allí es cierto, tienes toda la razón se encuentran tesoros y hablando de tesoros como lo dices tú ¿cómo se puede identificar un buen tesoro en estas tiendas de segunda? lo primero es que hay que ir con tiempo hay que tener paciencia porque tú en la primera tienda que entres no necesariamente vas a encontrar lo que estás buscando así que si estás buscando algo específico yo antes cuando trabajé un tiempo para Mundo Hispánico trabajé ocho años para Mundo Hispánico muchas veces tenía actividades, tenía fiestas, galas ese tipo de cosas con bastante frecuencia y ahí en Goodwill era que yo encontraba los vestidos para esas galas por ejemplo, si uno va a buscar algo así uno va a buscar algo específico uno tiene que sacar el tiempo tienes que ir, sacar un día para eso y pensar ok, voy a ir a tres tiendas y la voy a buscar en estas ubicaciones a veces la gente tiene más suerte buscando en áreas más urbanas tal vez áreas con mayor poder adquisitivo que la gente va a donar cosas que están tal vez en mejores condiciones yo le diría a la gente eso que saque tiempo, que tenga paciencia y que se dé la oportunidad de encontrar que no descarte porque por el hecho de que tal vez entró a la primera tienda y no encontró lo que estaba buscando porque la gente se puede ahorrar muchísimo dinero comprando en estas tiendas encontrar una pieza que le encante al mismo tiempo contribuir muchas de estas tiendas pues apoyan buenas causas por ejemplo, en el caso de Goodwill que es donde yo mayormente compro pues ellos apoyan el emplear personas con discapacidades o emplear personas que por su récord a veces no tienen las mismas oportunidades de trabajo entonces yo pienso que también están esas causas y aparte pues el hecho de no seguir acumulando y no seguir votando cosas que no contribuye eso no ayuda al ambiente el hecho de colaborar con esto y comprar de segunda mano también apoyamos el cuidado del ambiente mira que pocas veces se habla de eso porque estamos reciclando ropa que va a terminar o quizás en la basura claro estamos contaminando aún más el ambiente con esto pero qué interesante y la verdad si se puede pagar mucho menos con una buena prenda que está en buenas condiciones ¿por qué no hacerlo? sí, no uno salta de alegría cuando encuentra estas cosas porque eso porque la verdad es que yo he encontrado muchísimas cosas como te digo todas esas fiestas eran de gala de segunda mano qué lindo que lo confieses tan abiertamente qué bonito claro lo bueno se comparte ¿cuál es tu principal consejo a tus colegas en otros países que quieren venir a desarrollarse profesionalmente en este país? yo creo que uno de los consejos para mis colegas y para la gente que está estudiando en este momento a lo mejor que están en la escuela o tal vez en la universidad es que que busquen experiencia que busquen antes de pensar ok me graduo empiezo a trabajar que lo más temprano que ellos puedan vayan adquiriendo experiencia o sea desde que están en la escuela si lo que les gusta es escribir o hacer videos o lo que sea que desarrollen hoy día no hay excusas hoy día todos podemos tener una plataforma en las redes sociales y desarrollarnos y vemos tanta gente que que está logrando tantas cosas a través de las redes sociales yo creo que eso y también el poder conocer personas de quienes ellos puedan aprender desde jovencito el hacer contacto con los medios de comunicación en sus países con personas que ellos admiren y que busquen el conocer esas personas y tener mentores desde temprano en la vida yo creo que mientras más nos desarrollamos yo veo a mis sobrinas por ejemplo que están tan involucradas en tantas cosas que yo yo pienso me hubiera me hubiera gustado a mí ser tan activa a la edad que ellas tienen entonces yo te diría que es aprovechar y buscar esas oportunidades no que me las den ni cuando yo me gradúe sino lo más temprano que se pueda ¿qué error no cometerías de nuevo? ay que buena pregunta obviamente muchísimos errores de ellos de ellos he aprendido un montón en la vida no es que uno no se arrepienta de nada obviamente que uno se arrepiente de muchas cosas en la vida y uno busca hacer las cosas de otra manera pero pienso que uno aprende de todas las cosas que le pasan y que eso es lo que realmente transforma a uno y y enseña a uno ¿hacia dónde va tu proyección a cinco años? pues en este momento que estoy en un en un periodo de de reinvención realmente es difícil decirte hacia dónde me veo de aquí a cinco años para hacerte sincera uno como que se va va teniendo experiencias en la vida y va proyectándose a futuro y en este momento sí algo que sí que sí me veo es impactando la vida de de muchas personas de sobre todo de mujeres ayudando a mujeres a salir adelante a a creer en ellas o sea me veo como hablando con muchas personas eso es lo que te diría en términos de cómo me visualizo en lo demás realmente en cinco años no sé exactamente dónde voy a estar en este momento porque me siento que estoy como en un proceso de transición en este momento en el que hablo contigo cuéntanos de tu blog personal ¿qué publicas ahí? bueno en mi blog yo lo tengo hace cinco años y publico historias de mi vida de experiencias o sea cualquier cosa que yo le saco un significado la comparto por ahí con la gente y es interesante porque son experiencias cotidianas ahí hay cosas que pueden ser fuertes experiencias que me han sacudido fuerte o experiencias que podrían ser experiencias sencillas vanas de una visita a cualquier lugar una salida una visita a una tienda y de ahí sale una experiencia al escuchar una conversación y lo más grande porque a mí me encanta o sea yo lo hago para mí lo hago porque me llena pero ha sido de bendición para mucha gente y la gente de alguna manera lee las historias y me escriben y me dicen mira gracias gracias por ser tan sincera gracias por compartir tu experiencia y a veces a mí me sorprende y digo wow o sea esto tocó la vida de esta persona y uno y uno a veces no sabe que las experiencias que el compartir las historias de uno tiene ese impacto y yo creo que eso es lo importante de a veces no nos atrevemos a compartir nuestras historias o nos cerramos en cuanto a hablar de nuestras historias personales y yo y yo pienso y he descubierto a través de esto que la gente la bendice mucho con esto y que también se abren las personas cuando uno cuenta las historias de uno las personas de alguna manera se sienten cómodas hablando de sus propias experiencias se abren se sienten que no están solas y yo creo que eso es súper importante y creo que esa ha sido la bendición de este blog para mí y para esas otras personas ¿Cómo ves el desarrollo de las nuevas tecnologías y redes en la comunidad mundial? Realmente nada más ver cómo nos ha unido cómo nos ha ayudado las redes sociales en estos tiempos de pandemia es la muestra ¿no? El poder estar unidos a través de ellas el poder yo veo la gente por ejemplo dando conciertos a través de las redes sociales servicios de la iglesia que se dan a través de las redes sociales o sea el impacto en medio de esta pandemia ha sido claro y el beneficio tan grande que es para nosotros el poder conectarnos a través de las redes sociales yo pienso que el impacto que ha tenido en términos porque la pandemia nos ha azotado de una manera fuerte a todos el hecho de poder estar conectados por ahí nos ha dado esperanza y nos ha fortalecido en un tiempo en el que ha sido tan difícil tanto tanto temor pues tanta tristeza yo pienso que de alguna manera nos hemos podido conectar habríamos podido ayudarnos unos a otros creo que ahí uno ve el gran beneficio que es realmente lo que nos aporta la tecnología ¿te sientes una hispana realizada? mira es interesante cuando me llamaste para esta entrevista cuando yo miro hacia atrás y veo mi historia y veo todas las cosas que he podido hacer sí claro que sí que hay momentos que uno dice como que ¿dónde estoy? se siente un poco en el aire con los cambios que uno enfrenta en la vida pues a veces te sacuden pero sí miro hacia atrás todo lo que he hecho todo lo que he aprendido y realmente lo que tengo es agradecimiento agradecimiento con Dios y agradecimiento con tantas personas que me han contado sus historias hablando ahorita de las historias gente que se han abierto y me han contado sus historias en estos años de periodismo que los últimos pues yo los he hecho más escribiendo pues para para un noticiero o escribiendo para las redes sociales o más en producción pero yo estuve ocho años con Mundo Hispánico trabajando directamente con la comunidad entonces yo pienso que el impacto que ese trabajo de periodismo comunitario tiene es maravilloso o sea y el hecho de que la gente se abra y te cuenta sus historias a veces historias que muy dolorosas y muy fuertes que tú que tú dices o sea porque esta persona me cuenta esto y y se siente la confianza de contarme algo algo así pues realmente es un honor el poder escuchar las historias de las personas y de alguna manera darle esperanza a otras personas a través de lo que hacemos porque pienso que dentro de todo lo que yo hacía como periodista en la comunidad esa era ese era algo de lo que siempre trataba de terminar mis historias por más duras que fueran con con alguna enseñanza con con esperanza para la gente para conocerte mejor respóndenos en breve ¿cuál es el tipo de historia que más te gusta contar? las historias humanas ¿qué te reta de la comunicación masiva actual? el poder estar al día con todas las plataformas que surgen ¿cuál es tu mensaje de inspiración para la hispana inmigrante? que ella puede que siga luchando que persista ¿cuál es tu mantra o lema de vida? que no importa la situación que enfrentemos siempre podemos salir adelante no importa lo duro lo doloroso que pueda ser esa situación uno siempre puede salir adelante y puede salir adelante mejor que como uno entró en esa situación Johannes regálanos tus redes ¿cómo te podemos encontrar? yo estoy por Facebook como Johannes Rosselló Rivera estoy también tengo una página en Facebook esa es mi página personal tengo una página en Facebook el fanpage que es Johannes Rosselló y estoy por Instagram como Johannes Rosselló Johannes muchísimas gracias gracias yo sabía que esta mujer nos iba a inspirar mira te voy a contar algo que yo creo que es importante para las amigas que van a ver esta entrevista y es la manera era como yo empecé a escribir yo pienso que es importante porque yo me desarrollé como escritora porque yo estaba pasando en ese momento tenía como 12 años y estaba pasando muchísimo bullying en la escuela y entonces mi manera para yo desahogar todos esos sentimientos era escribiendo y empecé a escribir y mis papás me regalaron journals y yo empecé a escribir y escribir y escribir y escribir y siempre digo que esa experiencia fue la que a mí realmente me ayudó a desarrollarme como escritora que más adelante estudié y más adelante lo pulí pero yo pienso que que de ahí es que viene el que yo más adelante me convirtiera en escritora que más adelante me convirtiera en periodista y todas estas experiencias que se han dado en mi vida maravillosas gracias al periodismo toda la la gente que la gente que he conocido los lugares a donde he ido o sea todo esto viene gracias a una experiencia en la adolescencia muy muy difícil y entonces por eso yo pienso que cada experiencia nos prepara y aún esas experiencias las más difíciles de alguna manera detrás de ellas hay hay algo que se está cocinando para el futuro que va a ser para nuestro bien entonces yo pienso que es bien importante y yo tengo que darle gracias a los bullies y tengo que darle gracias a toda esa experiencia tan difícil porque gracias a ellos pues yo estoy donde estoy y he tenido las experiencias maravillosas que he tenido así que yo pienso que era importante compartir eso gracias excelente comentario y sobre todo porque de algo tan negativo como es el bullying pudiste desarrollar un talento un don que Dios te dio y fíjate todo lo que has podido lograr gracias a una mala experiencia lo que dijiste de algo malo saliste mejor que cuando llegaste a ese punto gracias por compartir eso importantísimo chicas escuchen a esta mujer que pudo sacar provecho de algo tan negativo y miren donde está hoy día gracias a ti Marcela y a todas muchísimas gracias por acompañarnos todos los jueves a las 12 del día les traemos un episodio de una hispana que inspira así como Johannes si quieres compartir tu historia de inspiración envíanos un mensaje en privado y déjanos saber por qué quieres contarnos tu historia podemos invitarte aquí en inspiración hispana y salir en nuestro libro el cual publicamos anualmente con la colección de las entrevistadas del año así que quieres ser protagonista del libro estás más que invitada bueno gracias de nuevo Johannes súper feliz de tenerte aquí gracias por la puerta de tu vida gracias a ti nos vemos el próximo jueves a las 12 gracias y hasta la próxima bye Gracias por ver el video.